Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Julieta Mieva y vamos a reaccionar al partido de River Plate con Barracas. Ay, cómo me gusta el Monumental, loco. Qué cosa tan hermosa. Y cuando terminan las plateas esas nuevas, a ver... Oh, también. Bueno, este... veamos cómo sale el partido. Ya nos enfrentamos a un Copa Argentina, pero cada partido es único. Así que, vamos a ver. Armani no está por su desgarro, así que va a estar Centurión. También es bueno ver cómo se desempeña cuando falta el titular. Y Enzo Pérez no está, está Zuculini. Supongo que lo va a preservar porque está en el banco. Me parece bien. Veamos cómo sigue. ¿Volvió de Paoli? ¿Volvió de Paoli? No sabía que había vuelto. No sabía que había vuelto de Paoli a ser técnico de Barracas. Me estoy enterando ahora. Así. Soy una vieja friolenta. Qué hermosa imagen que es. La de ver así el Monumental. Te espero que... ¡Qué hermosa! Lo que va a ser importante para la defensa, a partir de algo que pensó a Barracas, que iba a estar y hacia aquí en la... ¿Qué le pasa a Barracas? Estamos imprecisos. Empezamos imprecisos el partido. Espero que nos acomodemos rápido. Loco, no sé si a ustedes les pasa, pero... De Paoli es como que me genera una simpatía. ¡Pégale! ¡No! Pensé que entraba. Pensé que estaba adentro. Casi festejo. Pagué el saltito y dije, no, entró. Y fue como... Ay, qué mal pase. No, le puso una amarilla por eso. Yo no sé si en el entretiempo, esperemos llegar al entretiempo, lo cambio por Pinola. Porque jugar así es quedarse con uno menos en cualquier momento. Te digo que es penal, ¿eh? Parece que no lo llamaron en el bar. A mí la tendría que ver. Ni lo llamaron. No me parece raro que no llamen. La verdad estamos contra Barracas, después se viene Boca. Pero bueno. La verdad que yo estoy a favor de que no se juegue ya con Barr. Porque me parece que lo usan cuando quieren. No digo que nos cobran penal. Pero esos asuntos los tendría que ver el árbitro. Dejo que el árbitro decida. Sin dejarse influenciar, ¿no? No como el árbitro chileno en la Libertadores, ¿no? Ay. Tauzai. ¿Gol? No lo grité, te juro, porque pensé que estaba upside y esto del bar me tiene... Perdón. No lo grité porque pensé que estaba upside y no lo iban a lunar. Esto es lo que hace mierda el bar, ¿entienden? Que yo no puedo gritar el gol. Porque pienso que me lo ganan a lunar. Está habilitado. Supongo que está habilitado. Después igual te trazan las líneas como se les canta el orto a los que están en el bar. Así que yo supongo que lo van a dar... Perdón, me siento mal por no gritarlo. Te juro. Pero es que así cagas en el fútbol, ¿entendés? Y eso también, tarda en una banda para trazar líneas. La verdad es que eso no lo entiendo. En Europa lo hacen mucho más rápido. De verdad que cuando veo, estoy viendo más fútbol europeo por... Para ver a Julián Álvarez, el Manchester y esas cosas. Y no tardan casi nada. Y acá tardan una bocha. Entonces si no lo sabemos usar, no lo hacemos. Gol. Gol. No lo pude gritar, pero gol, gol, gol. Este gol nos viene bien porque veníamos muy desordenados, tuvimos muchos errores. Estos errores no los podemos tener en el Superclásico. No podemos ir volcar así en los pases al salir del área. Está con pequeñita, nos está llenando de amarillas. Pero bueno, yo saco a Ponga para el vecino y Pablo Díaz por Pinola. ¿Cómo no? Que va molestando a Liendro, Zucculini, Pablo Díaz. Bueno, terminó el primer tiempo. Va ganando River con un gol. Pero tenemos muchos amolestados. Estamos imprecisos. No sé qué cambios van a Gallardo, veremos el segundo tiempo. ¡No, palo! Aliendro, palo. Lo saco. O sea, en un partido normal donde si no estuviera el Superclásico, la fecha que viene, no lo saco. Pero está el Superclásico, la fecha que viene. Lo resguardo. Lo expulsaron a Zucculini, la concha de la lora. Ahora ven que con nosotros nunca timbla la mano. Le sacaron dos amarillas del toque. Ese codazo es igual a los que metió Zambrano, rojo. Nunca le sacaron la doble amarilla, nunca los expulsan. ¡Gol! Gol de Borja. Necesitaba el gol de Borja para que tenga confianza. ¡Vamos, Borja! A los 48 minutos. ¡Vamos, la puta madre! Para mí era sufrir importante que Borja hiciera un gol. Y no le tocaban las pelotas. Muy bien de Suárez. El pase que hizo, la jugada que hizo Suárez. Terminó el partido. River ganó 2 a 0. Y la verdad que fue un partido donde nos amolestaron a muchos jugadores. Un expulsado. Fue difícil, la verdad fue difícil. Se pudo ganar. Necesitaba a River ganar. Y bueno, el partido que viene seguramente va a ser desastroso. Porque lo voy a ver con mi familia. O sea, no puedo grabar sola. Necesito estar con mi papá, mi hermano. Así que seguramente la calidad no esté tan buena. Pero uno lo intenta de corazón. Nos vemos en el próximo video. Dejen sus comentarios acá. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Gracias!